¡Ya que está ahí en el conductor! ¡Venga, sal! ¡Venga, venga! ¡Abre! ¡Venga! ¿Y no quieres que le pase nada a Teddy? ¡Abre! ¡Abre! Teddy, por aquí no pasa, hijo. ¡Abre un poco más! ¡Aaah! ¡Desgraciado! ¡Te estás aganchando los dedos! ¡Jelipolla! ¡Sal! ¡Que no te voy a decir nada!